Bueno chicos, buen día. Aquí estamos en el barranco de la Maimona. A ver, desde aquí habrá mejores vistas. Hemos subido a Montanejos a hacer una rutita de estas guapas que hay. Ahí delante está la zona de escalada, y de paso, que pruebo la cámara, que grabaremos estos pasajes, ¿no? Claro, fue yo corto, corto como quiero. Probando el estabilizador, voy a correr un poquito. Pero ahora lo he configurado, como Ima me dijo ayer, para la luz, que no la acabo de pillar. No, porque tiene tantas... Si este grano quiere ir por abajo, por abajo también se puede ir. Mira chicos, que pasada. Yo esto, es la segunda vez que paso, no lo conocía, lo conocí en la carrera de Montanejos, pero creo que fue la primera edición, 30 kilómetros, y esta es la vuelta de la carrera. Después se han hecho de 50 o 55, pero yo ya no lo hemos hecho. Es decir, me gustó mucho, y ahora pues se trata de recorrerlo andando y pasarlo bien. Y disfrutar de las vistas que en carrera sabes que no se disfruta. Ni los malos las disfrutábamos, porque ibas mirando al suelo y las cintas por aquí correr, desde luego, veis como está la hacienda, impresiona, chulo, una bonita faja. Brutal. Brutal ese barranco. Brutal. 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 La verdad es que casi no se acababa. ¿Pues tú también le hiciste, Luzval, la carrera? No, yo estaba operada de la espalda. Vinieron Manolo, Juan y Jorge. Y yo me vine con Pedro. Llevo el teléfono, le aprieto el botón y va todo, pero ahora esto no sincroniza. Bueno, antes de salir del barranco, la última toma, llave. Bueno, ahora hemos llegado aquí a una pista, bajamos un poquito hacia abajo, para bajar luego todo el barranco hacia abajo y volver a subir allá enfrente. Nos queda telita, ¿eh? Bueno, la GoPro es sumergible, yo no. A la derecha. ¿A la derecha? Sí, haces el paso por aquí. ¿Por el tronquito? Al pie de las pichas, ya está ahí aquí. ¿Te estáis esperando a que me caiga? ¿Eh? 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 ¿Ah? ¿Esta? Ah, sí, ahí hay otra paleta. Sí. Y a mano izquierda hay otra senda, que es la senda de la carrera. Ah, vale. Tenemos que volver aquí, ¿no? Sí. ¿Vale? Es la senda de los estrechos, que es la senda de la carrera. Ah, vale. Entonces la carrera viene por aquí. Exactamente. Viene por aquí y baja hacia abajo, lo que hemos hecho. Vale. Y esta va directamente ya a Montanejos. Y pasa por la cova negra o la cova... Vale. Está claro. Está claro. Pues yo esto ya no me acordaba. Sí, no te fijas. Tú vas viendo las marcas y vas a lo que vas. Y vas a lo que vas. Eh, ¿buscamos solo o...? Sí, ahí delante, ¿no? Y almorzamos un poquito. Sí, ahí delante. Y almorzamos un poquito. Sí, ahí delante. Y comemos algo. Lo voy a dejar un ratito ahí. Luego la corta, luego que la piera. Vamos. ¿Qué quiere esto? ¿No quiero comer una barrita? No critiquemos a nadie ahora. No, no. Nunca criticamos a nadie, Arturo, por favor. ¿Se está oye esto? ¿Se está oye esto? Claro. Bueno, aquí hay un pequeño cabra para ayudarte, pero bueno, no está muy complicado. ¡Hombre! Sí, es que la mira. Ya está. Es que al final me faltan manos. Sí, es que... Bueno, esas montañas de ahí enfrente, esas de ahí, son las que... ¡Uy! La zona de escalada. La hemos visto del barranco por otra cara. Ahora estamos en la cara de detrás. Abajo. Ahí está Montanejos. Y ahora vamos a la... La caseta verde aquella que había dicho. Esta zona de aquí. Es de Amasa Creste. Estamos llegando arriba. Habían cabras, pero solo las ha visto... Luján, que iba la primera. Estos tronquitos... ¿Cómo lo hacen? Yo por aquí... No he pasado mi vida. estas, ¿cómo lo hace? Estos tronquitos... Pero no te les enresan. Estos tronquitos... Esos tronquitos... Pero no puedes. Estos tronquitos... Esos tronquitos... Sonidos... Indicados... No, 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 no. Bueno, aquí hay un pequeño cable para ayudarnos. Uy, se ha girado. A ver si estoy aquí. Aquí hay un descansillo. Me pongo detrás así que... Jorge con todos los palos, yo creo que me acaba. Creo que lleva el palo de todos. Es muy buen chico. Es muy buen chico, eh. A ver, mirad. A ver que haga una... Bueno, allá enfrente se ve la senda por la que hemos venido. Mira, se ha quedado baja la zona de escalada, eh. Sí, sí. Allá abajo. Es que este es el más alto de todos los de la zona, eh. Lástima que el día hay una... Una brumilla, una niolilla. Que no deja... Bueno, y seguimos para Bingo. Seguimos para Bingo. A ver. Vamos. Vamos. Vamos, Jorge. A ver, está grabando ahí. Es poza que no se ac8 un poquito, eh. No se ac8 de ahí. No pasa nada, que yo lo malo lo corto. A ver, yo creo que me sac8 un poquito más. Ya estamos casi arriba, ahora, ¿ya sacas? Sí, 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 estamos casi arriba. Vamos siguiendo Arturo. ¡Gracias!